A la construcción, o vender esas oncitas dobleteando, sí señor Cuando Benjamines se empezaron a llegar Viro con Bachuy, no se me raga Vamos a hacer el intercambio pa' delante Cuando dos hombres armados Nos tumbaron a que el gale no esperó a que hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacos ya estoy sembrando Y las pacas estoy sacando Un carro nuevo manejamos Cada año estoy comprando Un Mercedes 5.50 Ropa de marca bien puesta 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 Ropa de marca bien puesta